El Gobierno Regional, en colaboración con el ente público Radio Televisión Castilla-La Mancha, inicia una campaña de promoción institucional para animar a todos los castellanomanchegos a que consuman productos de nuestra tierra en las próximas fiestas mavideñas. La campaña institucional, que se emitirá durante estas fechas, tiene como protagonista a la presidenta regional, María Dolores Cospedal. Como sabéis, nuestra región ocupa más de 80.000 kilómetros cuadrados en el corazón de España y de ellos, más de 4 millones de hectáreas están dedicadas al cultivo de productos de primera categoría que luego exportamos a todo el mundo. En esta promoción que comienza a emitirse hoy en Castilla-La Mancha Televisión, la presidenta regional repasa las excelencias de los productos de nuestra tierra. Entre otras cosas, María Dolores Cospedal recuerda la calidad del vino de Castilla-La Mancha, la excelencia de sus aceites. Nada menos que 27.000 familias castellanomanchegas cultivan cada año nuestro olivar y producen más de 90.000 toneladas de aceite. Y el significado de la magnífica seña de identidad del queso manchego. Que hemos conseguido que países en los que el queso ocupa un lugar destacado en su alimentación, se interesen, valoren y consuman también los nuestros. El sabor único del jamón o de los diferentes productos cárnicos de nuestra tierra. La calidad de nuestras razas autóctonas y el esfuerzo de nuestros ganaderos son el secreto del éxito de nuestras exquisitas carnes. De los mazapanes de Toledo y de tantos otros dulces de toda la región. Tampoco se olvida de condimentos castellanomanchegos, como el ajo morado de las pedroñeras o el azafrán. Hoy producimos más del 60% del ajo que se cultiva en toda España. La presidenta hace un repaso de los productos de primera calidad de Castilla-La Mancha, de su rica gastronomía, y valora el prestigio internacional alcanzado por nuestros productos, como queda reflejado en el significativo aumento que ha experimentado las exportaciones en este último año. Podemos decir que los agricultores que trabajan en nuestra tierra son la base de nuestra comunidad y que sus productos son nuestro tesoro. Esta promoción institucional de la Junta de Comunidades y el ente público radiotelevisión Castilla-La Mancha se enmarca dentro del apoyo del gobierno regional a los sectores estratégicos de la comunidad, cuya consolidación contribuirá al crecimiento económico en Castilla-La Mancha. Quiero aprovechar la ocasión para hacer un brindis con vino espumoso de nuestra tierra y desearos a todos una feliz Navidad que podamos celebrar disfrutando de los mejores productos de Castilla-La Mancha.